Susana acaba de pasar junto a nosotros, dijo Bernardo. Acaba de pasar junto a la cabaña del jardinero con su pañuelo hecho un ovillo. No estaba llorando, pero sus ojos, que son tan hermosos, parecían acechar como los ojos de los gatos prontos a dar un salto. Voy a seguirla, Neville. Voy a ir despacio detrás de ella para estar pronto, con mi curiosidad, y poder confortarla en el momento en el que ella estalle de ira pensando, estoy sola. Ahora atraviesa el campo con un paso lento, perezoso a fin de despistarnos. Y luego, cuando cree que nadie la observa, echa a correr con los puños apretados. Sus uñas se encierran en su pañuelo hecho un ovillo. Se dirige hacia el bosque de hallas donde no penetra la luz del sol. Al entrar en él, abre los brazos y se hunden las sombras como una nadadora. Pero como viene cegada por la luz, tropieza y cae entre las raíces de los árboles, donde la luz va y viene en una palpitación sin fin. Las ramas se inclinan. Luego vuelven a erguirse. Todo está lleno de agitación e inquietud aquí. Todo es lúgubre. La luz es caprichosa. Todo está lleno de angustia aquí. Las raíces trazan un esqueleto en la tierra y en todos los rincones se amontona las hojas muertas. Susana ha esparcido su angustia. Ha depositado su pañuelo sobre las raíces de las hallas y solloza, hecha un montón, en el sitio donde tropezó y cayó. —Ví a Ginny besarle —dijo Susana. Al mirar entre las hojas la vi. Se aproximaba danzando salpicada de diamantes y ligera como una nube. En cambio yo soy pequeña, Bernardo y rechoncha. Mis ojos miran al suelo de cerca y ven insectos en el césped. El color amarillo que arde en mi pecho se convirtió en una piedra cuando vi a Ginny besando a Luis. Quiero comer pasto y morir en una zanja, en medio del agua parda donde se pudren las hojas muertas. —Te vi pasar delante de la cabaña del jardinero —dijo Bernardo— y te oí gemir. —Soy desdichada. Neville y yo estábamos construyendo barcos de madera, pero al verte dejé a un lado mi cuchillo. Tengo los cabellos en desorden porque cuando Miss Constable me dijo que me los peinara vi una mosca cogida de una telaraña y me pregunté —¿Debo libertar a la mosca? Dejaré que se la coma a la araña. —Así es como me atraso siempre. Mis cabellos están despeinados y estas virutas de madera se han acerido a ellos. Al oír que gemías te seguí y te vi depositar sobre las raíces tu pañuelo, en el cual habías anudado tu furor y tu odio. Pero todo pasará. —Nuestros cuerpos están muy próximos ahora. Tú escuchas mi respiración. Al mismo tiempo, ves aquel escarabajo que arrastra una hoja sobre su dorso, corriendo de un lado a otro. En idéntica forma, mientras lo observas, tu deseo de poseer un objeto único, que en este momento es Luis, debe oscilar, como la luz que penetra y sale por entre las hojas de las hallas. —Más tarde, las palabras que se mueven oscuramente en las profundidades de tu cerebro romperán este nudo de dureza enrollada en tu pañuelo. —Yo amo y odio —dijo Susana—, yo no deseo sino una sola cosa. Mis ojos son oscos. Los ojos de Ginny brillan con millares de luces. Los ojos de Roda son como esas flores pálidas a las cuales se acercan las mariposas al atardecer. Los tuyos son como agua que sube hasta la superficie y nunca se derrama. Pero yo estoy ya lanzada sobre mi pista. Mis ojos ven los incestos en el césped y, aun cuando, mi madre todavía teje calcetines y cos adelantales para mí, a pesar de que soy todavía una niña, se amar y aborrecer. —Pero mientras permanecemos sentados así, muy próximos —dijo Bernardo—, nuestras palabras nos funden el uno en el otro y entre ambos formamos una especie de territorio impregnable. —Veo el escarabajo —dijo Susana—, es negro. Lo veo, es verde, lo veo. Yo estoy atada con palabras cortas, monosilábicas. Tú, en cambio, te echas a vagar con las tuyas a la aventura. Te escapas, subes cada vez más alto con palabras y más palabras, ilvanadas en frases.